Un grupo de científicos de la provincia de Río Negro, entre los que se encuentran un docente y una investigadora de la Universidad de Bariloche, son quienes brindan asistencia al Centro de Operaciones de Emergencias. Para contarnos el trabajo que vienen llevando adelante, estamos en comunicación con Juan Cabrera, doctor en Biología. Juan, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Mucho gusto. Bueno, ustedes comenzaron a trabajar y ya a asesorar no solo la provincia de Río Negro, sino también a incorporarse a investigaciones y análisis a nivel nacional. Cuéntenos acerca de este trabajo. En realidad, primero que nada, quiero decir que al COE lo estamos asesorando, este grupo que vos mencionaste, junto con un grupo de científicos y científicas del Centro Atómico Bariloche, que están haciendo una parte del trabajo y de los cálculos de las estadísticas que le presentamos a la municipalidad. Recientemente empezamos a hablar con gente de la provincia para empezar a trabajar con ellos, pero todavía no estamos haciendo nada y a nivel nacional tampoco. Solamente, digamos, trabajamos con las estadísticas de Bariloche por ahora. Al respecto, tenemos una página web que es un tablero que tiene bastante información, tiene una versión pública con los indicadores de tendencia, o sea, los casos totales, los casos activos, los casos recuperados, y el tiempo de duplicación calculado por Nación y un indicador de tendencia de la curva de crecimiento que es calculado por nosotros. Tienen unas pequeñas diferencias, pero responde mejor a los brotes y a, digamos, avisarnos cuando está surgiendo un brote. Además, hay gráficos donde se puede ver toda esta información que te estoy comentando. Y por otro lado, tenemos un tablero privado en el que, una página web, ¿no? Sí. Con información que solo puede acceder la gente del COE y de la municipalidad, que tiene otros indicadores como una red de contactos, qué tipos de contactos son los que predominan en los contagios. Tenemos un mapa de riesgo donde tenemos mapeados algunos indicadores sociodemográficos, como, digamos, en realidad el mapa de riesgo está construido con un índice de riesgo que contempla indicadores como el hacinamiento o la densidad poblacional o el porcentaje de personas que son mayores de 60 años en un determinado radio sensual y que tiene como información dinámica el número de contagios y el número de contactos que hay en cada uno de los radios. Como esto es información muy sensible, es privada y por eso solamente puede acceder el COE, pero en una página web que si quieren después les paso, tenemos publicada bastante información sobre Bariloche y sobre Río Negro a la que se puede acceder públicamente. Teniendo en cuenta este análisis que ustedes realizan, Juan, ¿cómo ven la evolución de la enfermedad y también qué pasa con el supuesto pico de contagios que siempre está por venir? ¿Qué análisis hacen ustedes de esto? Bueno, el parámetro, el índice de tendencia para Río Negro en este momento es no exponencial. Hubo una crecida fuerte de casos en el Alto Valle y en Bariloche, pero bueno, todavía no llega a ser exponencial contemplando toda la provincia. En Bariloche sí, el crecimiento está en fase exponencial. El tema es que la dinámica de crecimiento tiene mucho que ver con los brotes y no con una dispersión de la enfermedad como se da en Buenos Aires. O sea, son brotes que el personal del hospital, las chicas del hospital, infectólogas y epidemiólogas, hacen un excelente trabajo en controlar porque a cada caso confirmado le preguntan con quienes estuvieron en contacto, los rastrean, los llaman por teléfono, les piden que se aíslen. Entonces, con ese trabajo fundamental que hacen ellas es posible contener estos brotes que se van detectando y que van surgiendo en la ciudad. Y la otra pregunta, perdóname, no recuerdo. Sí, no, justamente, ¿cuál es el pico de contagios? Claro, ¿para cuándo hay que esperarlo? Es que las cuarentenas lo que hacen es modificar el curso natural que tendría la enfermedad. Nosotros en este momento tendríamos que haber tenido o que tener muchísimos casos, muchísimos, y acompañaba yo muchísimas muertes, ¿no? Porque estarían todos los sistemas de salud saturados. Cuando vos haces una cuarentena o ponés medidas restrictivas, lo que haces es ponerle un techo a la curva de crecimiento. ¿Por qué? Porque al no haber gente en la calle, al haber muy poca gente en la calle, la probabilidad de contagio despliegue drásticamente. Perdón, mis gatos están aburridos. Es la cuarentena. Claro, sí. Es como oficia. Sí, es que si les abro la puerta, entran y queda abierta y me tengo que parar a cerrarla cuando hace un frío. Sí, está muy frío en Bariloche. Por si no hablaban de las nevadas de Bariloche. Es entendible, tal cual. Sí. Decía que la cuarentena, el aislamiento, lo que hace es ponerle un techo a esa curva de contagios, que mientras más bajo, mejor. Entonces, digamos, lo óptimo sería que el pico de contagios real que haría la enfermedad nunca llegue, porque si llegara el pico de contagios significa que habría mucha gente enferma y me ha aparejado a ello, digamos, un sistema de salud saturado. Claro. Digamos, si vos cerrás y contenés y volvés a abrir, vas a tener otro pico. Y si cerrás y contenés y volvés a abrir, vas a tener otro pico. Porque a menos que no haya circulación de la enfermedad, este virus, una de las particularidades que tiene es que se disemina muy rápido, tiene una tasa de contagio muy alta. ¿Cómo es, Juan, la página web para poder ver estos datos que mencionabas? Te la puedo pasar en un ratito por WhatsApp. Sí, porque es un poco... Bueno, la página es del Centro de Estudios Patagonia. Bien. Nosotros estamos publicando, toda la información pública de Río Negro la estamos publicando en esa página. Y... ¿Se puede bulear así? La página es centrocep.wixsite.com barra ceppatagonia. Bien. Ahí tienen una solapa de COVID donde está toda la información. Nosotros, además, publicamos diariamente, el grupo publica diariamente una infografía en la que no puedo compartir la pantalla, disculpen. No hay problema. Una infografía en la que figuran el total de casos activos, el total de casos recuperados, el total de muertes de la provincia y desagregado por localidad, por distrito, el número de casos acumulados que vienen teniendo. Bien. Te agradecemos, Juan, por este tiempo, por esta información también para Canal 10. Muy amable. Gracias a ustedes por interesarse. Hasta luego.